Bueno, muy buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo. En este vídeo os voy a explicar cómo plantar habas en vuestro huerto. En este caso vamos a plantar habas para la época de otoño e invierno, unas semillas tradicionales que nos me ha traído mi amigo Mark, que la verdad que son increíbles, así que vamos a plantarlas, vamos a ver cómo crecen y todo. Os explicaré cómo plantarlas, la distancia y cosas útiles que creo que os pueden servir para vuestros huertos y a la vez os enseñaré cómo lo hago yo. Así que vamos a empezar el vídeo, pero antes de empezar, suscribiros y a la campanita, ya que se ven vídeos súper interesantes. Vamos allá. Bueno, aquí tenemos las habas, las semillas, son estas de aquí. Tengo cuatro bolsas, las plantaré todas, hasta lo que dé. Creo que dará estos dos bancales y ya está. Y luego también tengo judías que me trajo mi amigo y vamos a plantarlas en otro bancal. Las judías las vamos a plantar luego de las habas. También tendré que crear una estructura de cañas como esa, seguramente la planté por aquella zona. O por allí, ya veremos. Por ahí no, porque no están hechos bancales, tendré que plantarla por aquí. Y una estructura parecida a esta, ¿vale? Entonces, bueno, sin más, vamos a empezar y ya os voy contando. Bueno, la distancia que hay que plantarlas son unos 30 centímetros, más o menos como las judías. Así que podemos hacer tres filas de habas. Una, dos en medio y aquí tres. Y pues mantener la distancia por los lados, ¿vale? Así que nada, vamos a comenzar a plantarlas y lo voy a hacer a ojo, ¿vale? Porque no voy a ponerme aquí a medir, pero bueno, miraré que sea lo más exacto posible. Entonces, lo que sí que haré es apartar un poco el acolchado, apartarlo para adentro, para ver dónde las planto y dejar esa zona que le dé la luz hasta que las habas crezcan y luego volveré la acolchada a su sitio. Porque si no, luego o le va a costar mucho salir a las habas con este acolchado, ¿vale? Entonces nada, voy a apartar un poco. Quizás me dé para plantar cuatro filas, pero tampoco voy a hacerlo muy apretado porque tengo espacio. Así que vamos a plantar tres filas y ya está, ¿vale? Se recomienda plantar dos habas por agujero. Es lo que voy a hacer, de dos a cuatro habas, pero bueno, yo voy a poner dos porque tampoco tengo demasiadas semillas y no quiero, pues, liarme hacia desperdiciar semillas, ¿vale? Entonces vamos a hacer el agujero que tampoco tiene que ser muy profundo, a unos cuatro o cinco centímetros. Y nada, vamos a taparlo. Ya tenemos las primeras plantadas. Luego regaremos, importante. Luego daremos una regadita que se mantiene. Tiene, por cierto, la tierra súper húmeda. Al estar aquí en esta... Con este acolchado se mantiene la tierra súper húmeda y súper buena. Es una pasada, ¿vale? Seguimos. Estamos ahí cociendo bastante. Voy a ir metiendo dos en cada agujero, ¿vale? Aquí hay una, aquí hay otra, aquí dos más. Aquí dos más. Aquí dos más. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y ya está, ya lo tenemos hecho. Es sencillo, pero hay que hacerlo. Bueno, planto hoy estas cosas, no de forma aleatoria, sino porque he mirado el Lunario, lo estoy siguiendo bastante, que es un libro donde aparecen qué cultivos hay que plantar, cuándo plantarlos según la luna. Es súper importante, porque según cuándo los plantes se pueden dar bien o mal, y la luna incluye mucho. Así que bueno, si podemos hacer que la naturaleza juegue un poco a nuestro favor, pues mucho mejor. Entonces, el libro si lo queréis os lo dejo en la descripción, os dejo el de este año y el del año que viene, pues si queréis comprar los dos, son súper baratos, valen menos de 10 dólares. Están súper bien. Y os lo recomiendo mucho porque les estoy haciendo bastante caso. Ahora, antes no le hacía mucho caso y habían cultivos que justamente los que no se usaban, no lo sabían muy bien. Así que bueno, algo tendrá que ver. Y nada, comentarlo para que lo sepáis, este es un factor también interesante a tener en cuenta. A ver, esto que no... ¿Esta más duro? Madre mía, está durísimo el suelo. Madre mía, está durísimo el suelo, porque está recién labrado y ya es bancal. No tiene que utilizar los bichos para que no sepa el bajo. Sí, este ha estado mejor. Bueno, de las pierdas, voy a atar aquí. Así que nada más. Y aquí creo que voy a poner la tercera caña de apoyo, porque no la he podido clavar mucho. Vamos a poner la tercera caña de apoyo, para que no aguante bien. Veamos a ver. Y ya tenemos que atarlo aquí. Vamos a poner las cañitas. Ya lo tenemos que tocar así. Ahora hay que atarlo aquí a las cañas. Y ya tengo la pierna para atarla. Vale, pues ya está la estructura hecha. Vamos a poner la malla y empezamos a plantar. Música Y ya está. Bueno, mirad, como veis ha quedado ya todo perfecto, vamos a plantar las judías, ahora os explico cómo lo voy a hacer. Quiero hacer tres tiras, como os he comentado antes, una aquí, otra justo en medio de bajo la valla y otra allí, pero irán intercaladas, tipo una judía aquí, otra aquí, otra aquí, otra aquí, otra aquí, así, y por otro lado igual, ¿vale? Así que nada, vamos a plantar una por agujero porque si no nos va a dar con las que hay y vamos allá, ya os voy mostrando cómo queda. Vamos allá, voy a dejar el cuchillo, mirad, la cuestión, la clave va a ser esto, mirad, una aquí, esta ya se va a trepar por la caña, ¿vale? Genial. Luego, otra, por aquí, pero bueno, que esto ya lo plantaré luego, ahora no. Otra, aquí. Otra, aquí, otra, aquí, otra, aquí, otra, aquí. Bueno, mirad cómo ha quedado. y finalmente ya lo hemos plantado todos en los agujeritos de donde hemos plantado como haremos lo mismo que con las habas o sea, en cada agujero lo dejaremos así abierto para que crezca bien la judía y cuando ya tenga un tamaño, un palmo así, le pondremos las hojas alrededor para que no crezca ninguna otra hierba creo que es interesante así también sé dónde regar exactamente y no riego por regar todo desde con cada agujerito y luego ya como se verá la judía ya sé dónde regar así que bueno, lo haremos así y pendientes a los próximos vídeos porque os enseñaré toda la evolución de estos campos que estamos plantando nuevos por cierto, las tomateas ya están empezando a secar mirad, por aquí abajo están secando ya están sequitas, pero igualmente siguen produciendo tomates ahora luego recogeremos algunos mira, aquí tenemos uno hay otro, aquí otro, aquí otro aquí abajo uno bastante hermoso y por aquí que me caigo no aumento ninguno pero hay varios que van a madurar próximamente así que bueno tenemos tomatitos para coger que no importa cosecharemos por fin esta calabaza peter pan que ya tiene el tamaño para cogerse está preciosa me encanta o sea, es brutal tenía unas ganas eran mis favoritas las que tenía más ganas cosechar y nada la calabacinera está enorme como podéis ver está muy bonita aquí tenemos un calabacín que ya está empezando a desarrollarse y luego tenemos aquí nuevos calabacines que están saliendo por ahí si os fijáis o sea que muy chulo aquí está ya está empezando a desarrollarse porque había una hoja que le tapaba todo el sol y se estaba moviendo de que no le va al sol y está muy pequeñita pero ahora poco a poco va creciendo así que veremos si le da tiempo a desarrollarse para hacer calabacines por cierto el otro día hace tres días hicimos semilleros y mirad cómo están estas son espinacas están aquí son coliflores mirad cómo han crecido creo que planté demasiadas aquí tenemos más espinacas y aquí tenemos más espinacas y aquí tenemos acelgas así que nada vamos a ver cómo evoluciona el asunto y os voy contando la conducción atscra a y y